El 6 de agosto se llevó a cabo en Urrao la elección Cabildo del Adulto Mayor, una jornada democrática bastante participativa que tuvo varias mesas de votación en zona urbana y rural. Tuvimos mesas de votación en todas las veredas donde tenemos grupos y aquí en el área urbana. Se eligieron 13 cabildantes, ya ellos se reunieron. Hoy precisamente en el evento de acá, en la celebración del mes del adulto mayor, se han posesionado los 13 cabildantes quienes ya van a empezar su labor en bien de identificar las verdaderas necesidades de los adultos y adultas mayores a nivel urbano y rural. Las expectativas y necesidades son muchas en el adulto mayor, por eso desde ya se piensan asumir retos por parte de los ya elegidos. Pues yo siento mucha alegría porque me gusta mucho servirle a la gente y especialmente a los abuelos. Me encanta tratar con la gente mayor y estoy dispuesta, es primera vez que me toca, pero estoy dispuesta a colaborar en lo que sea necesario. Vamos a ver qué hacemos, cómo sacamos los proyectos, cómo nos unimos los 13 cabildantes, cuáles son los acuerdos que hay que hacer, qué son las necesidades que tienen los campesinos, cómo se pueden solucionar los problemas en el municipio de Urrao. Y hoy estamos preparándonos para terminar estos años que nos quedan para trabajar por el bien de la comunidad y sobre todo de los más necesitados y de los más vulnerables de los adultos mayores de este municipio de Urrao. El Cabildo Mayor es un espacio de concertación-participación en el que se puede establecer un diálogo directo entre la comunidad, el Estado y los organismos no gubernamentales, a fin de plantear la realidad política y social actual de esta población y poder generar cambios y soluciones.